TV5 Linares presenta TV5 Noticias Edición Central Niños conviven en medio de humedad y agua en Jardín Infantil de Linares. Exalcalde de Linares encabezará Comando de Piñera en Maule Sur. Consagrados actores nacionales se presentan gratis en Teatro de Linares. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de jueves 22 de junio. Vamos inmediato a revisar las principales informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. En el primero de los contenidos, indigno y un riesgo para la salud de menores de edad. Así fue catalogada por padres apoderados la actual condición de Jardín Infantil Mazapán en población Emilio Guidi de Linares. Las lluvias han causado estragos en el recinto esta semana. Un problema que ni Junji ni el municipio han resuelto por casi una década. Estas son las condiciones que están nuestros hijos en este momento. Suelo húmedo. Entonces el tragaluz se agotea. Nylon arriba. Todo mojado. Los baños. Inundado con filtraciones en muros y techos, goteras y humedad. Eso es lo que resume la actual situación del Jardín Infantil Mazapán, ubicado en población Emilio Guidi de Linares. Apoderados enuncian esto y advierten que sus hijos, entre 2 y 4 años, se arriesgan a enfermedades. Esta es la parte donde están durmiendo nuestros hijos en este momento. Donde hacen las reuniones, donde comen, donde juegan. Aquí se encuentra todo. Las paredes llenas de hongos. Como ven, un agua de lluvia. El jardín se encuentra todo mojado, todo húmedo, lleno de hongos. El piso también, en mal estado, donde se humedece el piso, se salieron varias tablas. Y los niños todos apretados, todos viviendo en malas condiciones. Para ningún niño es digno venir al jardín en el estado que se encuentra. Ya que ellos pasan la mayoría del día acá. Entonces necesitamos una solución concreta para lo sucedido. Porque aquí está en riesgo nuestros hijos también. El jardín fue entregado en marzo de 2005. Pero según vecinos, este panorama lo han vivido familias desde hace por lo menos 8 años. Para mí, como madre, como abuela, como vecina, no es lo más prioritario para ellos. Para esto habría que haber una solución, y una solución no de parche, una solución pronta y una solución definitiva. ¿A quién hay que pasarle la pelota? ¿Para qué no la tire para otro lado? Que se quede definitivamente y dice, vamos a arreglarlo. Vamos a arreglar el techo, vamos a desarmarlo, vamos a hacer otra forma. Que la forma no es para que el maule que llueve, más precipitaciones que en Santiago. No sé, realmente es un mal chiste. Coberturas de nylon que se observan desde el exterior, instaladas como medida parche, solo hacen más dramático el problema. El jardín es el convenio BTF-Jungi. Autoridades locales explican cómo se ha extendido la situación por varios años. Somos una ciudad de bastantes contrastes. Estamos aquí justamente a una cuadra del edificio nuevo de la Universidad de Talca. Y tristemente, eso es la consecución de los estudios, la raíz, la génesis, lo de los niños de los jardines, estamos sufriendo no solamente en este, sino que en varios. Todos sabemos que las construcciones van teniendo un deterioro en el tiempo. Y muchas veces también por un mal diseño, que es lo que ha sufrido el Mazapán. Bueno, usted lo ha dicho, año por año se han ido suscitando estos problemas. Creo que ya a esta altura debiéramos resolver de manera definitiva. Aquí hay un problema complejo de administración y que tiene que ser solucionado en un convenio entre la municipalidad y la Junji. Desde Talca, la dirección regional de Junji señala que se puede traspasar a la institución la totalidad de la dependencia del jardín, un trámite burocrático que depende del municipio. La tenencia del terreno no es municipal, la tenencia del terreno es de Junji, pero la administración del jardín es municipal. Eso impide que se puedan obtener recursos. Para poder solucionar eso, hemos visto con la municipalidad la posibilidad de que ese jardín sea entregado en administración Junji propiamente tal, Junji clásica. Son varias las medidas que se podrían realizar en este momento. Por ejemplo, un cierre momentáneo del jardín infantil y aquellos niños que no tengan redes de apoyo pudieran ser derivados a otros jardines infantiles, pero también lo que yo creo que se va a tener que hacer en algún minuto es reparar ese jardín de manera integral. Lo reclamo como apoderado es que está lleno de hongos adentro, es que está todo mojado, los niños no pueden estar así. Han pasado ya cuatro desde que estoy aquí que nos dan soluciones parche, que siempre nos ponen un nailito, que siempre le ponen una cosita ahí para que se vea que hicieron algo por el momento, pero ya este año pasó, ya rebalsó el vaso porque adentro no se puede estar. De hecho, los niños están ubicados en la única sala que no está mojada. Mientras municipio de Linares y Junji se ponen de acuerdo, 96 niños y sus familias deben aún soportar humedad y peligro de enfermedades. Sucesivos gobiernos, alcaldes, directores de Junji han pasado por distintas administraciones y nadie le da una solución a este jardín indigno, por cierto, tener a menores de edad en esa condición. Un riesgo además para su salud y reiteramos una situación lamentable que se vive en el sector nororiente de la comuna de Linares. Esperamos que alguien tome en definitiva una resolución sobre esta materia que reiteramos se ha prolongado por casi una década. Vamos a revisar otros contenidos. Vendiendo marihuana en las inmediaciones, el Liceo Valentín de Atelier de Linares fue sorprendido un sujeto detenido por la PDI local. Operativos y insertos en el marco del plan Microtráfico Cero. En la Alameda Valentín de Atelier vendía marihuana a un sujeto detenido en operativos de la Brigada Antinarcóticos de Linares. Diligencia que permitió además la incautación de 15 contenedores y 100 gramos de cannabis sativa a granel. El procedimiento se efectuó el día de ayer en la comuna de Linares, en el sector conocido como la Alameda, en calle Valentín de Atelier. En el sector correspondiendo a una investigación del grupo Microtráfico Cero a raíz de denuncias que dan cuenta de comercialización de droga en el sector y la cual es comprada principalmente por escolares. Según la PDI, se trata de un operativo inserto en el plan para erradicar microtráfico. Incautaron además una escopeta hecheza. El procedimiento arrojó como resultado la incautación de 111 gramos de cannabis sativa, 11 plantas que estaban en el domicilio de la persona que fue detenida, un arma que corresponde a una escopeta y además de 16.000 pesos que tenía producto de la comercialización de la droga. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Linares por instrucción de la fiscal y con ello se pudo sacar de circulación a una persona que se dedicaba a la venta de droga principalmente a escolares en el sector. El detenido fue puesto a disposición de fiscalía y tribunales por infracción a la ley 20.000 de drogas. Y la PDI logró la ubicación de Danay Monsalve Valenzuela, menor de 12 años, extraviada de ser Linares, hace más de dos meses, caso que dio a conocer la semana pasada su madre y que estaba en la lista de encargos a nivel nacional. Efectivamente, la semana pasada, la madre de la menor Danay de 12 años, Claudia Valenzuela, había dado a conocer mayores antecedentes del extravío de esta menor de edad. Bueno, durante las últimas horas, en jornada de día jueves, fue ubicada por personal de la Policía Civil en la región metropolitana, específicamente en la ciudad de Santiago, tras ser encargada por presunta desgracia y en la lista nacional de búsqueda de personas. Desde abril pasado, bueno, la menor era trasladada durante las últimas horas a Linares por efectivos de la PDI para reencontrarse con sus familiares. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. Con 18 millones de pesos de subvención anual, el hogar San Camilo de Linares vive una situación financiera algo más aliviada a años anteriores. Ahora, la Iglesia Católica consiguió la ayuda del Gobierno Comunal para impulsar un proyecto de ampliación del recinto que alberga a adultos mayores. El hogar San Camilo en Linares acoge a 51 adultos mayores, a las cuales, gracias a aportes de socios y subvenciones, logra subsistir a cargo de la congregación Hijas de San Camilo. Ahora, la Iglesia busca apoyos para concretar un proyecto que permita ampliar su capacidad para 100 abuelitos. Verdaderamente, para mí, es como venido del cielo todo esto. Yo creo que era hora que despertemos en algo definitivo porque, además de estar contenta de este proyecto, también estamos contentas que la congregación definitivamente haya decidido una buena decisión, que es por el bien de la comuna. Esto es una oportunidad muy grande para que todos nos comprometamos, para que crezcamos en humanidad, para que crezcamos en solidaridad. Y esto lo está liderando la Municipalidad, el señor Alcalde, con las hermanas de San Camilo. Ellos han comprometido todos sus equipos técnicos para que este proyecto sea realidad en los próximos meses, ojalá. En la actualidad, reciben una subvención municipal que alcanza a 18 millones de pesos. Pero en el Gobierno Comunal, respaldarán este proyecto de edificio de dos pisos, plan a cuatro años plazo. El municipio ha duplicado sus esfuerzos en materia económica y para el año 2017 efectuamos un aporte de 18 millones de pesos. Y si es necesario mayores recursos, yo estoy consciente que el resto del cuerpo concejal así lo va a hacer. En segundo lugar, la presencia de las hermanas del hogar San Camilo va a ser hasta los últimos días y eso es una muy buena noticia. Gracias a Dios, ellas han reafirmado desde Roma el compromiso por permanecer en Linares, pese a las dificultades que significa la carencia de recursos económicos. El objetivo de la Congregación de San Camilo se enmarca en el servicio a los enfermos, en especial a las personas de escasos recursos económicos, mediante la asistencia corporal y espiritual. En otro ámbito, el exalcalde UDI y precandidato diputado Rolando Rentería fue instalado como jefe de comando de Sebastián Piñeran en Mauresur, una presentación que se realizó sin, en este caso, algún representante de Renovación Nacional. A poco más de una semana de las primarias del 12 de julio, se instaló en Linares el comando de Sebastián Piñeran en Mauresur. El trabajo en la zona para el precandidato presidencial lo encabeza el exalcalde Rolando Rentería Moller. Yo creo que en los últimos años la persona que más se ha preocupado en Linares, que más ha invertido en Linares, el gobierno que más fuerte ha puesto sus dados en Linares ha sido el gobierno de Sebastián Piñeran. Así que esperamos poder tenerlo pronto aquí nuevamente, esperando desarrollar proyectos que dejó encaminados, como el hospital, que muchas veces se bajó y se dijo que durante este periodo este gobierno se iba a hacer y no se hizo. No me cae la menor duda que teniendo a Sebastián Piñera vamos a tener un hospital de lujo como se lo merece Linares y como él también lo quiere. En la tarea del comando colaborarán consejeros regionales y dirigentes de la Unión Demócrata Independiente UDI. Cuando los países y la ciudad tienen problemas eligen a sus mejores hombres y nosotros hemos elegido Rolando Rentería para que enfrente este desafío porque creemos que va a transformar en realidad el sueño de muchas personas de sacar a Chile adelante en este nuevo proceso que toca vivir. La tarea ahora será convocar a militantes de partidos Chile Vamos y a independientes a la primaria del sector que se realizará el 12 de julio. Y tras el lamentable episodio del chiste machista emitido en Linares por el precandidato Sebastián Piñera en municipio a través del alcalde lamentó el episodio pero no generará la posibilidad de que el recinto teatro sea facilitado para otros políticos. No comparto en nada este chiste de mal gusto y sinceramente seamos francos fue un chiste de muy mal gusto que una vez puso a Linares en el tapete nacional por una situación que nos incomoda. El teatro municipal de Linares ha sido facilitado para cualquier institución pública o privada sin fines de lucro. Política partidista no tengo ningún inconveniente en que así lo podamos agendar. Si hay otro candidato presidencial que lo solicita bajo el mismo criterio va a ser facilitado con la exención del cobro porque es la manera que tenemos de fortalecer la participación democrática de la cual yo estoy convencido que es indispensable. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. La temática del adulto mayor es llevada a las tablas por reconocidos actores nacionales se presentan este viernes en el Teatro Municipal de Linares con entrada liberada. Como parte de la cartelera de junio en el Teatro Municipal de Linares se presentará este viernes un jardín secreto. La obra es protagonizada por los renombrados actores nacionales Gabriel Hernández y Humberto Gallardo. Una temática vinculada a la tercera edad y sus vivencias de atractivo para todo público en sus presentaciones a lo largo del país. La entrada es gratuita con invitaciones que se pueden retirar en el mismo recinto cultural. La obra está agendada este viernes 23 de junio a las 19.30 horas en el Teatro Municipal. Y este más actualidad nuevos episodios de violencia verbal hacia la mujer se suman en Chile ahora en el caso de Nabila Riffo. Detalles de esta nueva controversia los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. El caso de Nabila Riffo llegó hasta la Corte Suprema. La defensa de Mauricio Ortega busca la anulación del juicio que condenó al imputado a 26 años de cárcel por la brutal agresión a su expareja. Sin embargo, durante las últimas horas los ojos han estado puestos en Ricardo Flores. El abogado defensor de Mauricio Ortega quien ha sido cuestionado por sus dichos a la salida de la primera audiencia. Desde el punto de vista de la pena habría sido desde el punto de vista de la pena más barato haberla matado que simplemente haberla dejado a ella. Y eso desde el punto de vista lógico no tiene sentido. Habría sido más barato matarla. Estas fueron las palabras del abogado que generaron reacciones en la moneda. La presidenta Michelle Bachelet condenó los dichos a través de Twitter. Mientras que la Defensoría Penal Pública envió un comunicado en rechazo. Las expresiones vertidas por el defensor público no se condicen ni con la política ni con la labor institucional. Ellas no representan el sentir de la Defensoría y serán analizadas para evaluar implicancias o afecciones en relación a las labores propias del trabajo de la defensa. Pero las polémicas continúan para el abogado. Este miércoles Ricardo Flores no se presentó a la segunda audiencia. Durante la jornada intervino la abogada querellante quien hizo hincapié en que no hubo contradicciones en la declaración de Nabila Riffo. La defensa deslizaría que incluso estas declaraciones o el relato sobre estos hechos habría similitud entre el de los testigos y el que realiza Doña Navila en algún momento después a la posta. El tribunal además razona sobre otras pruebas que además se encuentran en consistencia con las declaraciones citadas de la víctima como son los bloques de cemento las llaves la cartera. Mientras tanto la defensa insistió que en las declaraciones se mencionaba a un agresor con características físicas diferentes a las de Mauricio Ortega. Entendemos que en esta unidad de acción no nos encontramos solos que existen esta declaración de estos dos testigos presenciales la declaración de la víctima asociada como la forma que nosotros lo hemos planteado. El martes 11 de julio la Corte Suprema entregará su decisión respecto a la solicitud de anular el juicio por la brutal agresión a Navila Riffo en Coyhaique. A continuación en TV5 Noticias revisamos el informe del tiempo. a Navila Riffo Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias Gracias por su preferencia Permanezca nuestra programación habitual Y recuerde que mañana viernes a las 9 horas con 30 minutos Les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias Hasta pronto TV5 Dinares presentó TV5 Noticias, edición central TV5 Noticias, edición central